Abre la puerta de una caja puerta. Abre la puerta. Abre la puerta. ¡Ajá! ¡Qué chica! ¡Qué chica! Un perfume, un perfume. Un perfume de tamaño. Ya va, espérate amor, así un poco así. ¡Un cuchillo! Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo, un cuchillo. Un cuchillo. Una patria. Una baila de esta. ¡Ay no, mira! Se lo cerraron como que ya. Cuidado, cuidado con cuchillo. Ya le dijeron un cuchillo. ¡No! Ya va, el monje. Esto es una cama de matrimonial. Vamos a pensar que no hay una cama. Una cama de guía. Una cama de guía. Es un cuadro. Eso es una cama de guía. Eso es una cama de guía. Eso es algo que te vas a poner en el techo. Esto no se lo pidieron a mi hija. No, no, eso es algo que te vas a arreglar el techo y despeque de para abajo. Y luego te montas ahí. Y bueno, no sé, despeque de para abajo acá. Coño, yo ni derra. Tranquila. Me tengo que armar. Ya, ya, ya. Ay, tienen armado, viendo esa vaina. Se lo va muy pobre. Pero yo también almacenado. Ve la original. Esa no le tiraron una pintura. Papi, cuidado, se quiebra. Esa es la puerta del dedo. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Lo que nos hacen es ponerlo encima de la mesa y me da cuenta. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Es tu hijo No, 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 no Estas beso digital Esto da Porque no lo sabe Carlos Vamos aquí Estamos juntos Estamos juntos Ya Carlos De vuelta el besito Mira ya Carlos Tú te montas ahí Y ella te da vuelta Y depende de cómo quedaría Ella te da un besito ¿Qué se hace? ¿Se va a montañar esta noche? Sí, y va a dar vueltas ahí. La vuelta a un besito. Ah, sí, yo la leí. Está ya.